Pues, no tan bien como usted, que saludable se le ve, que envidia, me debería pasar la receta. Ay, doctora, no se me burle. Bueno, esos dolores son naturales, son parte de la enfermedad, ya sabe, no tiene por qué preocuparse. Pero es que no me dejan dormir, las pastillas no me hacen, si me pasa noche un grito. Señor Robles, en tres meses ya está del otro lado, eso júrelo, solo es cuestión de tener paciencia, no se me desespere. Sí, ¿y qué tal es también los análisis? Ah, los análisis, pues, es muy bien, por aquí los tengo. Estupendo, causó sensación en el laboratorio. Sí, sí, luego me llamaron y me dijeron. Ya sabe usted el caso del señor Robles, sí, sí, es usted ese médico, sí. Ay, qué orgulloso me siento de usted esta ganancia, señor Robles. Ay, si usted lo dice. Pues, claro. Opa, yo, pues, primo en todo. A eso le llamo yo, un caso completo. No, no es nada importante, no, más, como pueda le voy a molestar con una, con una pequeña incisión. ¿Incisión? Sí, bueno, una, una versurita rápida. No, no es nada doloroso, es solo que es porque no me gusta dejar las luces en un día. Ya sabe, ante todo responsabilidad. ¿Y para cuándo tendría que ser eso? Ah, no tiene que ser ahorita. No, no tiene que ser ahorita. Puede ser una semana en dos, un mes más. Si es mañana, pues mejor. Y así viene tanta prisa. ¿Tanta prisa viene? Pues de la infracción, la infracción, el dinero vale menos cada día, eso me refería yo, no es nada importante. ¿Qué es lo que tengo, doctora? Ya le dije, ya le dije, un simple carcinoma hipofésico para estar con ramificaciones locales por todo su cuerpo. Pero, si fuese otro médico, pues yo le haría una operación para sacarme una lana extra, pero ya ves, se topó con un médico honrado. Ese dinero va a ser en la pachanga con sus amigos, déjase, pero no sé, me demoré mucho, señor, es por lo que no. ¿Entonces? Bueno, ¿cuándo sería esto? La prisa, pues, esta prisa. Señor, que te digo, no, no es por nada, es por, esto es por la contaminación. Es que, está fatal, ya sabe lo que le digo. No, no, no pasa nada. Señor, usted me envió. ¿Esto qué tiene que ver con mi enfermedad? No, nada, yo lo digo por hacer plática. Llevo un estudio, llevo un estudio, y los pacientes que llevan buena relación con Dios sufren menos, se angustian menos a la hora de empezar bien. Sí, voy a misa los mismos. Muy bien, y se confiere, ¿se comuna? Sí, sí. Ay, qué bueno, señor Robles, qué bueno. Ay, eso me alegra mucho. Ay, qué bien. A ver. ¿Qué piensa usted de la contaminación, de la devaluación, de la inflación, de eso, de todo eso? Bueno, es que la contaminación, en la menos pensada, amanecemos todos muertos. Ay, no los podemos mudar. ¿Por qué? No los podemos mudar, porque es que no tenemos dinero, y aunque lo pudiésemos, en provincia no los quieren. Ay, el mundo está fatal, señor Robles. Luego los secuestros, la violencia, con todo esto nos da ganas a uno de morirse poco a poco. Bueno, ¿tanto como morirse? Bueno, luego... Luego está la inflación. El dinero vale menos cada día, señor Robles. Es que dicen que van a congelar las cuentas bancarias, y... Es que... Todo esto, es que... El mundo está fatal, el mundo se va al carajo, señor Robles. Es que se va al carajo. ¿Qué podemos hacer? Solamente, pues, podemos colgar el tenis, ya. Es lo único que se puede hacer. ¿Me está diciendo que voy a morir? Sí. Sí. ¡Ale, a ver! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Hay enfermedades peores. Veas el chila, el mar del parking, ¿sabe usted cómo mueren la gente de tétanos? ¡Váyanse, señor Robles, váyanse, que no le quiero volver a ver más! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Bravo! ¡Bravo! Hay gente que no sabe aprovecharnos. Pero bueno, yo aquí seguiré para todos ustedes. Cuando quieran, pueden venir a mi consulta. ¡Y gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!